Que los padres mueran antes de sus hijos Un hombre rico invitó a un sabio a la fiesta de sus hijos Al final de la fiesta le pidió al maestro Maestro, por favor escriba algo bonito en este libro de los invitados El maestro se sentó y escribió una frase Luego pasó el libro al padre Este leyó Que los padres mueran antes de sus hijos El hombre puso una cara larga Pero maestro, eso no es nada bonito Es más bien algo triste El maestro le miró con asombro y dijo ¿Cómo puede usted decir que lo que escribí es algo triste? ¿O prefiere usted que sus hijos se mueran antes de usted? El rico se asustó y exclamó No, válgame Dios, que no pase esto Entonces, para que no pase nada triste en esta casa La vida debe seguir su curso natural Y este es que los padres mueran antes de sus hijos Este es el curso natural, ¿o no? Sí, es cierto Y que no sea al revés Esto sí sería triste Sí, admitió el hombre Pero en una fiesta tan alegre No se deba hablar de esas cosas tristes como la muerte ¿Por qué considera usted la muerte como algo triste? Es parte de la vida A la muerte no les importa si la fiesta es alegre No se espera hasta que se acabe La muerte es siempre presente Hasta la fiesta más alegre Puede terminar con la muerte de uno O varios de sus huéspedes El hombre se quedó pensativo De repente se le quitaron las ganas De seguir tomando y divirtiéndose Pero de todos modos Ya nunca más volvió a invitar a este sábio Para que no vuelva a echar a perder Su alegría de tonta Muchas veces la vida no sigue este orden natural Que los padres se mueren antes de sus hijos A veces los hijos se mueren mucho antes de sus padres ¿Y qué hacen los padres? Sufren mucho Porque no contaban con lo inesperado Luego se aferran a los recuerdos Viven así como si el hijo muerto aún esté con ellos Guardan sus cosas Incluso hay padres que siguen festejando sus cumpleaños ¿Es esto una muestra de un gran amor por el hijo muerto? ¿O es una terquedad de no poder aceptar Que el hijo ya se fue? No es bueno ni para los padres Ni para el hijo muerto ¿Por qué? Porque las dos partes deben seguir evolucionando La vida no se detiene Sigue Y los padres deben adaptarse a la nueva situación Y no estancarse en su dolor y sus lamentos Con su luto por años Solo retienen a la entidad espiritual del hijo A su lado No quieren soltarlo No le dejan seguir adelante en su evolución Somos peregrinos En un gran peregrinaje de evolución por la vida Por un tiempo corto o largo Caminamos juntos Pero luego las circunstancias y el destino de cada uno Nos separan Y cada uno tiene que seguir su camino en una nueva dirección Que es necesaria para su evolución personal Claro Queremos que la familia se quede unida por mucho tiempo Hasta para siempre si fuera posible Pero no es posible La vida nos une Pero la vida nos separa Y la muerte también Tenemos que aceptar lo inevitable Si nos oponemos Sufrimos